Bienvenidos a la ciudad de México Muchas gracias Estabas en el estadio un par de minutos hace ¿Cómo se sienta en frente a 80,000 personas? Es un gran estadio Es increíble, la atmósfera es enorme Muchos grandes personas Estabas en el estadio Estabas presentado como un héroe mexicano ¿Te imaginas a Gennady Golovkin Estabas en un héroe en el estadio? Absolutamente, no quiero Solo decirle a mi promotora Estoy listo Dice Canelo o diga a tu promotora? Si Canelo quiere, por supuesto, estoy listo Seriosamente, solo le pido Lo pido a él Absolutamente, la última vez que me dijo Estabas disponible para luchar con Canelo En el estadio en el estadio ¿Qué es la segunda lucha? ¿Es posible que la segunda lucha? ¿Hay negociaciones con la lucha? ¿O no todavía? No, no, solo soy un bóxer No soy un promotor No soy un promotor Creo que esto es posible ¿Crees que esta lucha va a suceder en mayo? ¿O hasta septiembre? Como alguien dice No, no, solo estoy listo Estoy listo para mayo ¿Están listo para mayo? ¿Crees que te mereces más dinero? ¿Crees que hay más participación en la lucha? ¿En septiembre? No, esto es diferente Es un poco difícil para mí Porque, no, solo... En la segunda lucha, nadie sabe En la segunda lucha, nadie sabe Es un montón de trabajo En la segunda lucha Pero dice que Estaba muy confortable con tu en la lucha ¿Estabas confortable en la lucha con Canelo Álvarez? No, no Era una lucha difícil No se siente muy confortable No se siente muy confortable Porque, no, solo se siente muy confortable Porque, no, solo se siente muy confortable Porque, no, solo se siente muy confortable Lo mismo, como yo A veces hay una lucha para nosotros Porque... Porque es la primera lucha Creo que, creo La segunda lucha es más interesante ¿En 2018 serán el último Para Gennady Golovkin En la división medioambiente? ¿Estás lucha en el 168 por 2019? No, solo no soy grande Me siento muy confortable en el 168 Si tienes un gran lucha en el 168 Claro que voy a el 168 ¿Y qué es tu futuro en el boxeo? ¿Cuánto tiempo resta para ti en el boxeo? Quiero tres o cuatro lucha por año Just... I know this is... It's very hard Because, you know, just... We have... The situation sometimes, you know, difficult for us I think that this is your prime Like a... Like a person, like a boxer Like a... This is your best moment But you will be fighting many years in boxing? Three more? I don't know, just... You know, just... Every fight is difficult Every fight different, you know, just... And... Sometimes one punch change life You know... Of course, right now I want I want three years, five years Just, you know, maybe next fight Just change my life Thank you, champ Welcome back to Mexico City You will be in a hospital tomorrow And then you go to Monterrey On Tuesday, right? Yeah, we'll have your plan for tomorrow, yeah Big plan Huge plan Perfecto Bueno, pues Gennady Golovkin con nosotros El triple campeón de peso mediano Va a estar mañana con el Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Suleiman Estuvo hoy en el Raiders contra Patriotas Y bueno, pues hablando de Canelo aquí En nuestro país, en México